Música Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas veo pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación que lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un fanol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Y esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación que lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Junto a la estación que lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación que lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas